Lo que me inspiró a crear esta edición única es la fluidez, la efervescencia del líquido, en las sensaciones que también te generan como un arriba y abajo. Pensé mucho en la bebida y en las burbujas, la diversión que eso te puede generar internamente. Soy Pali, soy diseñadora gráfica de profesión. Mi inspiración la encuentro al pasear con mi perro todos los días. Al mirar la naturaleza, al conocer distintas culturas, es una forma de retroalimentar mi propia creatividad. Para mí mi arte es una juxtaposición entre colores y formas que en definitiva expresan mis sentires, mis emociones. Los quiero invitar a asistir a la última versión de Art Santiago, a que conozcan esta edición única de Canadrive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!